Como protestas pacíficas calificó el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, Edwin Palma, la actuación del personal sindicalizado, especialmente de los trabajadores de transporte de Ecopetrol, que reclaman por una posible privatización de la compañía de petróleos y de la filia Xeni. Nuestra organización sindical se encuentra adelantando jornadas de protestas de hace más de cinco días en todo el segmento de transporte hidrocarburos a nivel nacional. En 54 estaciones, nuestros compañeros y compañeras resisten, protestan, tienen el control de la producción. Eso sí, no hemos trascendido esa actividad, solamente son jornadas de protesta pacífica. Reclamamos básicamente dos cosas. Uno, que se derogue el decreto 8.11, que habilita al gobierno nacional, o se auto habilita, porque el gobierno es el que pide este decreto, para vender empresas estatales entre Ecopetrol y Xeni. Y segundo, que se suspenda, o que se cancele o que se desista la iniciativa de Ecopetrol de trasladar cerca de 400 trabajadores a la filial Xeni. El directivo sindical ha dicho en las noticias que ya ha habido acercamientos entre la alta gerencia de Ecopetrol y el sindicato de petróleos para buscar una salida a la crisis que significa esta parálisis de los trabajadores mencionados. Nosotros como organización sindical reivindicamos, apoyamos esta jornada de protesta, que hasta ahora mantienen su carácter pacífico y creemos que es la única forma de llamar la atención. Obviamente esto tiene unos impactos económicos, para eso es la protesta, para llamar la atención, para incomodar, para sacar de la normalidad las relaciones laborales. Sin embargo, estamos dispuestos a dialogar, conversamos el día de ayer, lunes festivo, hoy volvemos a reunirnos con Ecopetrol y estamos poniendo toda nuestra propuesta y nuestra voluntad sobre la mesa. Una de las mayores preocupaciones del abuso y de quienes protestan tiene que ver con la vigencia del decreto legislativo 811 que permite al gobierno nacional vender empresas justamente como Ecopetrol y Xeni.